La otra noche, caminando por corriente, te encontraste con el tano que al principio te empinchó. Lo llamaste, pero el tano ya canché, por la viaba que le diste, se hizo humo entre el montón. Y ese pipiodo, que pagaba copetines, y pa' comprarte batines, se empeñaba hasta el reloj. Al campañarte, pegó un mileje en la esquina, y te dijo que vendría, pero nunca más volvió. Cachadora, cuando le enganchas a un pozo, y por lo más atropianta, antorrenta. Cachadora, te buscaste poco tiempo, te botona el comisario, que dio taño, vampiriza. Llegó Tijeras de Puente a China, ya no andas por las esquinas, te paseas en Guatulé.